Voy al verte Con otro amor así Sonriendo tanto Yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos Murió para siempre Tuve que sufrir Para olvidar Todos esos falsos Juramentos Hipocresía Morir de sed Teniendo tanta agua Morir de amor Finiendo estar alegre Queriendo amar Y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa Donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aún Aquel perfume tuyo Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que de sedes Estoy muriendo Voy al verte Comprendí que solo a ti Te quiero tanto Y me quedé indiferente Si al lado del vive Están contenta No hago falta más Luchar para qué Si te amo Si te amo más Hipocresía Hipocresía Es mi sonrisa Donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aún Aquel perfume tuyo Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que de sedes Te estoy muriendo Vente junto a él Estoy sufriendo Y de sedes Yo me estoy muriendo Tu historia la tengo escrita Mujer No sé cómo tienes Esa forma de ser Vente junto a él Estoy sufriendo Y de sedes Yo me estoy muriendo Se me olvidó Un gran detalle De mí llorar Sola por la calle Vente junto a él Estoy sufriendo Y de sedes Yo me estoy muriendo Hipócrita Hipócrita Tanto te quise Y tú me engañabas Vente junto a él Estoy sufriendo Y de sedes Yo me estoy muriendo Los años de amor Que pasé yo contigo Trate de olvidarlo Si no he podido Música Música De este mundo a él Estoy sufriendo Y de sedes Yo me estoy muriendo Amar O morir De esa manera Que es un pecado Vente junto a él Estoy sufriendo Y de sedes Yo me estoy muriendo Luchar Luchar ¿Para qué? Si tu regreso No lo puedo entender Vente junto a él Estoy sufriendo Y de sedes Yo me estoy muriendo No te hubo ayer entre los dos Murió para siempre Y aunque tú Quieres volver Mi rostro no vas a ver Lo que hubo ayer entre los dos Murió para siempre No olvídate de los besos que te di En tus tiernos labios mujer Música 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 Música